Hola, ¿qué tal chicas? Solo quería compartir con ustedes rápidamente mis compras en Dollar Tree. Todo lo que ven aquí fue completamente gratis y quería compartir porque compartí en Instagram y sé que no todas me siguen en Instagram, así que aquí está. Tenemos las cremas para afeitar de Gillette Venus. Encontré este en Violet Swirl y son los de 7 onzas. Déjenme ver si se puede ver ahí. 7 onzas. Y también los encontré en Sugarberry Bliss, en rosita. Claro, todos estos fueron un dólar. Encontré los cepillos de dientes de Hello Kitty. Son los cepillos de dientes de Kids Oral-B, también a un dólar. Y las pastas de dientes de Kids Crest. Este es el de 4.2 onzas. También encontré solo de Hello Kitty. Yo busqué para niño. Mi hermana me ayudó a buscar y a buscar y solamente encontramos de Hello Kitty. Incluso estos estaban escondidos hasta abajo. Así que si ustedes van a su Dollar Tree, busquen por todo lugar en la sección de pastas de dientes. Todos estos productos que ven fueron un dólar. Tenemos un cupón en el P&G del mes de julio de un dólar para la crema de afeitar. Así que todos salieron completamente gratis. Tenemos un cupón de un dólar también en el P&G del mes de julio para este cepillo de dientes. Y ahora también está disponible para imprimir un cupón en coupons.com. Dejaré el link abajo. Y tenemos un cupón de un dólar en el Replum de esta semana para la pasta de dientes de Crest para niños, Kids Crest. Así que salen completamente gratis. Todos estos productos con cupones de P&G y cupones que dejaré los links abajo pueden obtener completamente gratis en Dollar Tree. Y por último tenemos este Nextquik. Es el de seis. Paquete de seis. Estos tenemos un reembolso en Ibarra de un dólar. Así que cuesta un dólar y subes tu recibo a Ibarra. Te regresan un dólar y salen completamente gratis. Puedes hacer ese reembolso hasta dos veces por recibo. Así que por eso es que ven dos aquí. Así que todo lo que ven aquí fue completamente gratis. Quería compartir para que ustedes también puedan obtener estos productos gratis. Porque en Dollar Tree también se puede usar cupones por si no lo sabían. Y bueno chicas, eso es todo por ahora. Que pasen un lindo día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!